Luis Vicente Muñoz Vamos a analizar en contexto geoeconómico lo que está ocurriendo en Oriente Próximo justo en este instante en el que vamos a profundizar el análisis, el ejército de Israel acaba de confirmar que ha destruido, ha interceptado un misil lanzado desde el Líbano y que tenía como destino Tel Aviv la segunda ciudad en importancia de Israel dice que siguen activados todos sus sistemas de autodefensa Nos acompaña en Capital Radio Lourdes Vidal profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Ramón Llull ¿Cómo estás Lourdes? Buenos días y bienvenida Buenos días, muchas gracias por invitarme Pues estamos observando la escalada del conflicto porque podemos llamar escalada, ¿verdad? a la operación militar israelí sobre el Líbano Bueno, es poner aún más leña al fuego abrir más frentes e intensificar estos frentes que ya estaban abiertos desde el 7 de octubre y parece ser que Israel está dispuesto a todo o nada a hacer una apuesta en la que está probablemente invitando o como mínimo poniendo las cosas fáciles para que muchos más actores de la región entren en el conflicto en concreto Irán Hemos visto también, por ejemplo, ayer con la intervención del presidente iraní en Naciones Unidas un discurso bastante digamos bastante moderado invitando al diálogo con Occidente y evidentemente condenando a Israel pero mostrando un Irán dispuesto a negociar y no tan dispuesto a entrar en guerra directa Esto es probablemente lo que ha entendido Israel a la hora de hacer sus cálculos y ver que puede entrar en el Líbano sin arriesgarse a una confrontación directa y total con Irán sino a seguir manteniendo esta confrontación indirecta que ya llevan durante años Sí, eso se explicaría en la forma en la que está usando la fuerza Israel Primero con esas operaciones que sorprendieron a medio mundo utilizando dispositivos electrónicos que estallaron en los cinturones o en las chaquetas de los militantes de Hezbollah y ahora con esta especie de guerra quirúrgica que hace avisando primero a la población dónde va a atacar para que se vayan de los lugares donde van a lanzar sus misiles y luego ciñéndose mucho a las posiciones de Hezbollah insistiendo en que no es una guerra contra el Líbano sino contra las milicias de Hezbollah Esto es el discurso o la narrativa que expresa Israel pero la realidad sobre el terreno es otra muy distinta lo que nos dicen desde el Líbano es que la población libanesa está aterrorizada pero esta sensación de ataque quirúrgico no es la realidad la realidad es que miles de civiles centenares de civiles han acudido ya a los hospitales que han resultado heridos que hay niños es decir, claro, a Israel ha avisado pero no estés dentro de un kilómetro a la redonda de un militante de Hezbollah porque puedes morir claro, quién es militante dónde está la frontera entre el civil y el combatiente en este caso cuando los dispositivos que explotan son dispositivos de uso civil caen bombas las bombas puede ser que sí evidentemente que ataquen a oposición de un comandante de Hezbollah pero todo el resto de personas del edificio luego que estas personas sí que han resultado heridas son estos daños colaterales que se minimizan pero que en realidad lo que crean es esta situación de terror absoluto entre la población y además todo el efecto del desplazamiento de civiles es decir, ahora mismo en una región muy tensionada en un país como Líbano que está en caída libre que está en una crisis económica sin precedentes se calcula que es la crisis económica de las más graves desde el siglo XIX y está una moneda devaluada a más del 90% desde hace unos años con una situación de pobreza extrema del más de 36% de la población en el país y encima un país que acoge un millón y medio de desplazados es el país con el ratio por cápita de refugiados más elevado del mundo en este contexto de un país en una situación al límite se produce esta escalada del conflicto entonces evidentemente la población civil del Líbano no está llevando esto como un ataque quirúrgico limpísimo contra Hezbollah sino como un ataque contra el país y contra la población esto nos hace reflexionar sobre estas guerras complejísimas del siglo XXI en el que no chocan países entre sí en los que hay una enorme asimetría de fuerza militar Israel es incomparable su fuerza militar con cualquiera de sus enemigos y luego claro enemigos que están camuflados dentro de un país usando como escudos a la población civil y que no obedecen al propio país como ocurre con Hezbollah en el Líbano no nos engañemos no es que Hezbollah esté en el Líbano y toma a los civiles por escudos Hezbollah es un partido político que participa y que tiene uno de los mayores pesos en el parlamento es un partido político es un actor político clave en la política libanesa nos guste y luego tiene esta facción militar que lucha contra Israel entonces no es un actor digamos un grupo terrorista que vive en la clandestinidad y que secuestra civiles para protegerse es una situación en que es un actor importantísimo de la política libanesa con un apoyo y con un anclaje en la sociedad libanesa grande que no solo recibe el apoyo de la población chií que es ya mayoritaria en el país sino que recibe apoyo de otras partes de otras facciones incluso de facciones cristianas seculares y que además bueno pues opera eso sí opera en un país fallido en un estado fallido en un estado en el que la situación política desde el fin prácticamente del colonialismo francés y sobre todo después de la guerra civil libanesa está digamos en una situación absolutamente disfuncional pero la realidad es que no estamos tratando con un grupo clandestino que únicamente opera en los márgenes sino que estamos tratando de un actor que es centrado en la política libanesa hablamos de un país fallido y podemos hablar también Lourdes de instituciones internacionales fallidas hoy vuelve a reunirse el consejo de seguridad de naciones unidas pero sus resoluciones cuando las hay es que se quedan ahí Mire yo diría el problema no son ni el derecho internacional ni las organizaciones internacionales el problema son los actores que tienen peso en ellas el problema son los propios países los que se saltan esta ley internacional que en algún momento ellos mismos aprobaron o en virtud de la cual existen como es el caso de Israel entonces el problema es el fallo a la hora de poder tener mecanismos de coerción para aplicar para forzar la implementación del derecho internacional y el descrédito de las organizaciones internacionales evidentemente hay cuestiones de fondo a revisar pero el problema no es tanto ni el derecho internacional ni las organizaciones que existen sino la falta de voluntad política y de coraje político para llegar a una solución diplomática el momento en el que está sucediendo esto también es extremadamente significativo es un momento en el que Israel sabe seguro que no va a haber acción por parte de Estados Unidos porque Estados Unidos está en barbecho a la espera del resultado electoral y hasta enero 2025 tiene vía libre para poder actuar sin temer ningún tipo de represalia por parte de Estados Unidos aunque ya haya llamadas a la moderación nuestras llamadas digamos hacen caso omiso por eso porque tienen vía libre hasta enero que haya resultado de elecciones y nuevo gobierno en Estados Unidos y el problema digamos de falta de democracia dentro de las instituciones internacionales prácticamente dentro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas es una cuestión flagrante pero que también vemos quién está torpedeando la acción de estas organizaciones internacionales constantemente y aquí es el desgaste del derecho internacional es algo que no sólo afecta en este contexto a los palestinos o a los libaneses sino que afecta de modo indirecto a toda la comunidad internacional así lo estamos viendo agradecemos a Lourdes Vidal profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Ramón Llull este completo análisis esta visión en este caso del conflicto en Oriente Próximo Oriente Medio gracias Lourdes y buen día buenos días